qué tal amigos cómo están el día de hoy les voy a enseñar a hacer este hermoso alajero dulcero centro de mesa lo pueden utilizar con varias formas entonces espero les guste cómo hacerlo es muy muy fácil y la verdad no me lleve ni 10 15 pesos es muy económico y ustedes lo pueden hacer para donar su casa espero les guste el vídeo y puedan hacerlo y utilizarlo yo aquí tengo un pedazo de cartón el chiste de reutilizar y voy a hacer un círculo que sería nuestra base me voy a ayudar con un plato unas tijeras tengo foamy de colores pistola de silicón y también tengo un marcador o puede ser lapicero foamy vamos a utilizar negro y rosita aproximadamente vamos a necesitar un pliego de los grandes de rosita y uno rojo entonces yo ya recorte el círculo y ahora vamos a utilizar este mismo círculo para recortar en foamy no vamos a utilizar el marcador porque se nos mancha entonces vamos a utilizar las tijeras para marcarlo y así poderlo recortar yo recorte dos piezas y estos van a ser para tapar nuestro cartoncito ahora lo que vamos a hacer es recortar del tamaño de lo alto que nosotros queramos varios rectángulos largos yo en total recorte vamos a utilizar la parte diamantada hacia afuera que son los 8 palitos o bases no sé cómo decirlo que van a ser nuestro alto nosotros vamos a utilizar la parte diamantada hacia afuera todo lo vamos a enrollar de esta forma hasta el ancho que nosotros queramos yo di cuatro vueltas y lo voy a recortar esto más que nada es para hacer lo largo que queramos nuestros tiras y así poder hacer nuestros palitos o nuestras bases yo en total recorte 8 ahora voy a pegar nuestro foamy a nuestra base de cartón esto es para que sea un poco más firme mejor dicho ya que tengo pegadas las dos partes voy a recortar una tirita delgada yo en total recorte tres tiritas y pues lo que voy a hacer va a ser pegarla en el borde para que no se vea ese cartón que utilizamos al inicio tengan mucho cuidado porque yo me di unas quemadotas con el silicón caliente pero ya aquí ya lo tengo terminado y ahora vamos a recortar el excedente lo que nos sobró para que no se vea feo ya que está así vamos a enrollar nuestros palitos les quiero comentar yo hice esto el primero y después lo recorte lo utilice como base para que todos salieran del mismo archón y del mismo largo lo que vamos a hacer es que vamos a hacer unos rollitos para que éstas sean como pues nuestros palitos nuestras basecitas para lo alto y pues los vamos a pegar directamente ustedes si ven que el rollito no quedó perfectamente bien pues plano pues lo vamos a recortar para que quede bien y pegue bien vamos a poner un poco de silicón presionamos y dejamos a que pegue bien el silicón a que se enfríe y quedaría listo vean y así lo vamos a hacer con todos los rollitos que hemos hecho recuerden yo utilicé 8 ustedes pueden utilizar más o pueden utilizar menos yo aquí los tengo de separación yo dejé 3 dedos entonces así nos quedaría ya los rollitos pegados ahora lo que yo voy a hacer es checar que estén todos bien pegados y ahora voy a cortar unas tiritas también delgadas pues ni tan delgadas ni tan gruesas yo creo que de un centímetro y medio a lo mucho largas y ésta va a ser como para darle esa forma como tejido al a nuestro diseño yo voy a empezar pegando por la parte de adentro y voy a empezar haciendo un zig zag nos aseguramos de que pegue bien esta parte y vamos a empezar a hacer nuestro zig zag de esta manera en la primera yo solamente aplique silicón al inicio y al final y en la segunda si lo voy a aplicar en varios por la parte de adentro ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el zig zag del sentido contrario de esta forma donde no tiene por dentro vamos a pegar y vamos a hacer el zig zag al sentido contrario del primero y de igual pegamos ahora yo lo que hice fue pegar estos extremos bueno donde van los palitos pero por dentro por la parte de adentro eso es para que no se suba ni se baje y que no se nos vaya a mezclar con los demás y así vamos a hacer otras dos vueltas haciendo el zig zag diferente yo aquí ya lo tengo ya simplemente voy a pegar para que no se nos salga yo en esta última vuelta si le pegue por la parte de afuera también porque me quedó un poquito largo pero el chiste es que queden así como ondas volando muy padres vean se ve como si estuviera tejido queda muy muy bonito si ustedes gustan y así lo desean así lo pueden dejar pero yo les voy a hacer unas rosas muy coquetas voy a partir a la mitad un foamy color rojo tamaño carta y voy a hacer un círculo no es necesario que sea exactamente un círculo pero si ustedes así lo desean lo pueden hacer con alguna base yo lo voy a hacer de esta forma y pues me quedó el círculo bien ustedes pueden utilizar un plato o hacer un círculo en una base aparte y lo recortan esa tira que nos sobró no la recorten porque ahí también vamos a hacer nuestros círculos ya que tenemos nuestros círculos voy a hacer esta flor que ya se las había enseñado en unos otros videos y si no sabes hacerla pues aquí te muestro como hacerla simplemente vamos a recortar de esta forma nuestro círculo y vamos a enrollar de esta forma es muy fácil hacer esta flor y queda muy muy bonita y al llegar al final pues yo le puse bastante bastante silicón para que saliera y se viera como una gotita como al final muestro en el video solamente si tengan mucho cuidado porque se quema uno bien horrible como por ejemplo me paso a mi bueno ya aquí ya está nuestra flor y así lo vamos a hacer con nuestros demás círculos yo aquí ya los tengo hay varias formas de utilizarlo ya sea adentro formando como un corazón quedaría perfecto de esta forma ponemos los dos grandes tres chicos y uno al final y simplemente acomodamos para que se vea nuestro corazón vean que bonito se ve me encanta esta forma la verdad es muy sencillo y muy fácil de hacer y queda muy bonito otra forma que se puede hacer es colocando de esta forma y pegándolas pero yo las voy a pegar de esta forma esta forma también es muy bonita y es diferente a la que hicimos voy a empezar pegando con las rosas grandes y después seguiremos con las chiquitas mientras pegamos quiero saludar a María Sosa Paula Lucrecia Marta Maya América Marjuri Eva Cortés Guadalupe Pérez Ana Ríos Edith Juárez Aragón Juno en Flores Jacqueline Salinas Patricia Gurrola Torres quiero darles gracias por siempre estar al pendiente de mis videos y por sus buenos comentarios ustedes pueden hacer todo lo que yo hago es muy muy fácil y la verdad yo no soy experta a veces no me queda bien y lo sigo intentando hasta que me queda bien entonces espero les gusten nuestras manualidades que estamos haciendo y lo que les voy a traer y puedan ustedes hacerlo recuerden que si quieren mandarme fotos o videos de lo que ustedes hicieron pueden mandarlo a la página todo con Monse Chávez ya sea en Facebook o en Instagram así nos quedaría ya quedó muy muy hermoso y pues listos chicos así nos quedaría me encantó me encantó muchísimo como se ve la verdad a mí me encantó este foamy diamantado y las hojas al fondo les puse bastante silicón para que cuando pegara la parte de atrás se saliera un poco y se vieron así como gotitas de agua en el centro y pues ya nos quedaría este organizador o no sé cómo quieran decirlo ustedes pueden utilizarlo para poner sus maquillajes y les quedaría bonito para un bonito adorno en el cuarto otra cosa por ahí me habían preguntado sobre temática de 15 y 18 años esto también pueden ser como dulcero simplemente le cambiaran lo del centro y le pondrían pues los dulces y pues listo quedaría muy muy bonito vean me gusta mucho como se ve chicos espero se animen a hacerlo y pues les queda así de lindo como el mío o mucho mejor y de igual forma si ustedes pueden hacer el corazón como les dije adentro pues también quedaría muy padre nada más que no les serviría para guardar muchas cosas entonces por eso lo decidí hacerlo afuera el diseño recuerda darle like al vídeo y compartir en las redes sociales para llegar a más personas y te invito a que si eres nuevo en el canal te suscribas y actives la campanita de notificaciones muchas gracias y hasta pronto gracias